Un día que estaba yo en una fiesta y los vuelos rompieron la zona Me ofrecí a bailar con cha-cha, porque cha-cha fue el achango Un día que estaba yo en una fiesta y los vuelos rompieron la zona Me ofrecí a bailar con cha-cha, porque cha-cha fue el achango Un día que estaba yo en una fiesta y los vuelos rompieron la zona Un día que estaba yo en una fiesta y los vuelos rompieron la zona Un día que estaba yo en una fiesta y los vuelos rompieron la zona Un día que estaba yo en una fiesta y los vuelos rompieron la zona Un día que estaba yo en una fiesta y los vuelos rompieron la zona Ay, que yo le canto, acá me oscile al tumbao de mi tambor. Ya, ya huele, llanto, ya, ya huele, llanto. Chacha huele, llanto, chacha huele, llanto. Ay, que yo le canto, que yo le canto. Chacha huele, llanto, chacha huele, llanto. A mí me gusta bailar con chacha, porque huele a llanto. Chacha huele, llanto, chacha huele, llanto.